Ella se fue, ella se marchó sin decirme adiós Y mi corazón llora, llora, llora todos los días, llora Y un día le pregunté, le dije, toda la vida vas a vivir llorando Y me dijo, no, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar por esa concha en su parte Yo que la quería tanto, sí Yo que le entregué tu amor, mi amor Yo que la quería, ella era mi vida, ay, me engañó Ella se marchó y nunca más me lloró Ella se volvió y solo me dejó Yo que la quería, ella era mi vida, ay, me engañó Corazón, corazón, ella te salió Corazón, corazón, tienes que olvidarla, ay, me engañó Corazón, corazón, ella te salió Corazón, corazón, tienes que olvidarla, ay, se murió Corazón, 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 ella te salió Corazón, corazón, ella te salió Yo que la quería tanto así Yo que le entregué todo mi amor Yo que la quería y ella a mí me encantó Me engañó Ella se marchó y nunca me encantó Ella se burló y todo me dejó Yo que la quería y ella a mí me encantó Me engañó Corazón, corazón, yo no supe más Corazón, corazón, ella te engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla Corazón, corazón, ya no supe más Corazón, corazón, ella te engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla Ay, corazón Corazón, corazón, ya no supe más Corazón, corazón, ella te engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla Es el lado de amar Corazón, corazón, ya no supe más Corazón, corazón, ya no supe más Corazón, corazón, que ya te engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla Ay, corazón Corazón, corazón, tienes que olvidarla Es una mujer 22, tradicionera, jugadora Y está buscando un burro Y está buscando un burro Y saludete ya para guapo Guapo